Seguramente volveremos a verlo. No mires atrás, no mires atrás. Me parece que necesita otro oficial, ¿no? Hey, ¿a dónde crees que vas, oficial? ¿Listo para volver a trabajar? ¿Oficial? Bueno, bueno, sí, ¿me dice? ¿Claro bien? ¿Claro bien? ¿Acaso hay que llegar antes que la chavis? Aquí, aquí, arriba. Bueno, amigos, gracias. Adiós, amigo. Adiós, mi amor. Muchas gracias, delgado. Gracias, Chloe. Jamás tuve una amiga así.